Conectado. Y esta es la visión. Otra vez, un día con un saludo de agua. Si, si, no. Conectado. 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 Sí, pues. Yo encuentro que le falta un poco de audio por lo menos. Acá estamos con Gerson Gaete. Tantas parejas que se aman hoy en su corazón y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme y abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Tantos momentos que se extrañan Tu olor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan y así es el amor Mas no lo entiendo, no lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme y abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, yo quería, sí quería Tantas parejas que se llaman hoy Y yo esta noche sin temor Tantas parejas que sí, sí quería